Hola amigos, hola amigos, hola amigos, hola amigos, ah no, no voy a hacer tanto Bueno, vamos a empezar con la pelea Por favor suscríbanse Que uno de mis amigos de mi clase se suscribieron Ahora tengo 16 suscriptores Es un montón Y justo ahí dije 16 suscriptores Y justo estamos en el segundo 16 Y bueno, vamos a empezar Acuerden, me elegí a Ken y a Yuri Más raro como hace Yuri Con la lengua como que se limpe la boca, no sé qué hace Como que se hace la linda Yo creo que es como en la sexy se hace Ken, que está pronto para romper caras Esta que es como una policía Y Hugo Tiene el pelo así, yo creo que es de animales No sé muy bien Y como les dije en muchos videos Esta es la parte 3 Y Había que esperar que el versi se ponga de color blanco Y bueno, ya se puso Vamos a jugar Pelea de mujeres ¡Guau, guau! Levantate Levanta más Levanta, güey Levanta 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 Toma 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 Ay, los ojos como se le quedó a ese ¡Ja! Otra vez Ay, ya Le da risa porque los personajes sacan la lengua Ese me da risa a Hugo Ese grande Es alto Toma Entra acá La quieren cerrar Así A esto La quieren cerrar así Hago más combo ¡Pah! ¡Pah! Levanta volteareta ¿Quién hace tantas volteareta? No sé quién Levanta, güey Ay, me da risa como ponen los ojos Va a durar mil años esta batalla Este video va a durar 11 minutos y un segundo Más raro y un segundo más raro Y bueno, espero que les guste Ay, bueno, me queda ganar esta ya la gané Otra también Y me queda ganar otra y yo termino Te matare, Hugo ¡Yuri! 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 ¡Taca, traca, truquituki! Toma, toma ¡Wuya! 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 Toma, toma Toma, toma ¡Wuya! ¡Agúntate! ¡Wua! ¡Lía! Toma, toma, toma ¡Lía! Toma, toma, toma ¡Toma! ¡Wuaau! Le pegaría bien con piel Ahí le haría tremendo combo De casi 10 golpes Y le contramaté Vamos a hacer esta batalla y otra más Y llegamos a los 11 minutos Si, más o menos Si, más o menos Resultado Doble A Bueno, esto lo adelantamos Que solo dicen frases Que Ajá, perdiste, por ejemplo Y todo eso Dicen Pero bueno Les aviso Hay un aviso Que En mi cumpleaños Espero que aposen mucho los videos Después del día Después de mi cumpleaños El 14 de julio O el 15 Voy a hacer un video Con mi nueva Playstation Playstation 4 Y espero que les gusten los videos Aposenlo mucho Mi amigo dice que me va a regalar Algunos juegos Si puede Y bueno Son divertidos los cumpleaños Por los regalos Porque advierto Cumplo años Y por muchas cosas Y ahora empezamos Ven para acá, pibe Vení, pibe Un asadito, eh Un asadito rico ¡Huyá! ¡Wow! Se le pegó con la pata Le hacía Un combo de 6 golpes Vení, pibe ¡Huyá, huyá! Pibe Pibe Pibe, toma, pibe Tomá ¡Wow! ¡Wow! No, de 5 Pero bueno ¿Qué es como lo hice ahí? Y sigue el combo Y sigue No, 5 otra vez Pero bueno Buenos combos hago Para todas las familias Son los combos, eh Ah, hay un sanguíe que se va a caer Un sanguíe robótico No, se fue Y me gusta este mapa Porque vamos subiendo Vamos subiendo Y después Pasa un rato Y estamos en el Espacio Si van a ver ahora Cuando pase un ratito Toma, toma ¿Qué es eso? Un golpe espacial Tomá Me gusta ese ataque ¿Qué hace? Porque pega muchos golpes Y me gusta que peguen muchos golpes Bueno ¿Vieron? Ahí Estamos cerca del espacio No, ya estamos en el espacio XD Se burla el Shuri De esa mujer Y del otro equipo Toma, toma Ya, 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 ya Toma, ya, ya Vení pa' acá Pío ¡Woo! Un tremendo combo Ah Lo bueno de 5 Con un personaje Wow 3 golpes, ok Pero vení pa' acá Que lo quieren cerrar esta Para pegarle muchos golpes Tomá ¿A tu qué? Amo Street Fighter Hace poco me empezó a gustar ¿En serio? Sí, reprobazo Soy un capo Reprobazo Soy Seguimos Seguimos Bueno, esto lo intentamos Este video va a durar 11 minutos 11 minutos 11 minutos nada más Va a durar este video 11 minutos Vamos a ver Seguimos 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 3 minutos 3 minutos 3 minutos y 1 segundo Seguimos Seguimos X Vamos 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 Tíos 4 golpes No hay combo No hay combo Ay Pensá que le iba a tener muchas patas Eso le pegué Lo maté Ay no No sé qué pasó Que no le pegué al tigre Y dice Perfect Perfect A ver si me salen 3 perfect ¿Me dará un logro? Si dará un logro Me encantaría Quiero que no Me pegué No quiero que no me pegue Que no me pegue Que no me pegue Que no me pegue Hay que hacer que no me pegue Porque si no Los 3 perfect Se van a la basura Toma, toma 3 perfect No me lo puedo creer No, no, no No, no No, no No, no Pero bueno Si hacemos otro perfect Más Sería increíble Toma Tremendo combo Wow Tremendo combo Está acabando el tiempo Toma Y sacaron muy poquita vida Y un perfect Bueno Creo que vamos a ir terminando Ahora no Queda Muy poquitos minutos Para terminar Y bueno Queda poco Toma eso Toma Toma eso Toma eso Toma eso No me sale un perfect Pero bueno Un perfect Bastante bien Ven acá Ve larga Ve larga No Ve corta Ve corta Y creo que me alcanza Para una partida Y media Así que Perdón chicos Pero Bueno creo que Voy a adelantar rápido Así me da para hacer Una partida O una partida y media Un minuto Y se acaba Una pelea Queda poquito Amigos Para terminar No mejor amigos Terminamos Les voy a decir Que se suscriban Y denle like Y suscríbanse mucho Denle like Suscríbanse mucho Apoyen mucho Los videos Por lo que se los ruego Denle muchos likes Y chau Espero que les haya Todo este video Y chau Son los mejores